Buenas noches, agradezco al integrante de Frut Maretti y Sancos, mi nombre es Paui Poma Barrera y en el arpa es mi amigo Luis Poma Guamaní, les vamos a dedicar una bonita melodía a cargo del despacho Virgen del Rosario San Martín de Corres, el título de la canción es Virgencita del Rosario. Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.